de casi va a tener que desembolsar una gran suma con el fin de satisfacer una sentencia de casi 10 millones contra él por una stripper que afirma que la golpeó en la cabeza con una botella de espumante según los nuevos documentos obtenido por tmz un administrador ha sido nombrado para tomar el control de los activos del rapero artículos como su roll royce y su mansión de florida y vender lo que sea necesario para pagar la sentencia de 9.825 millones la bailarina alexis salavarios tiene la sentencia en julio más de dos años después de que presentara la demanda la demanda no se ha pagado por lo que consiguió que el juez asignara a un administrador para vender las cosas de tekashi el administrador tiene mucho poder se le permite romper cualquier cerradura necesaria para acceder a cualquier propiedad tmz publicó la historia tekashi fue demandado por alexis en 2021 después de supuestamente golpear en la cabeza dentro de un cabaret en miami su abogado nos dijo que trató de golpear a otra persona por llamarlo rata pero falló y golpeó alexis en su lugar según el strippers las lesiones provocaron un viaje a urgencias y tuvo que recibir varias grapas para cerrar la herida el abogado de tekashi lance el azarro se burló de sus afirmaciones diciendo es un intento de hacerlo caer nos hemos puesto en contacto con el departamento de tekashi para hacer comentarios hasta ahora no hay respuesta